Ya faltó luz, faltó, faltó, sigue llevando máquina, un resto por culo turbo. Ya habiendo un reto, ya habiendo un ruido. Igual está en tanto, para que usted lo vea, señora Cáceres, por no ser un grupo de muchachos, que trabajadores, que desean trabajar en este municipio, hay que ayudarlos y darles el apoyo. Esas máquinas que hay en el municipio tienen que arreglarse de una manera o de otra, no venderlas. Para eso hay 12.000 personas en el municipio de Brujo, y de eso hay muchos productores que tienen la oportunidad que se la den a muchos. Y el que llegue a la alcaldía tiene que saber que tiene que luchar contra el municipio. No es llegar para llegar, para decir que yo soy el alcalde. No, eso no es así, compañero. Tiene que llegar una persona que tenga gaje de clavaje. Sí, este mensaje se lo vamos mandando para que muchos de los que han llegado a la alcaldía del municipio de Brujo, no van a dar las máquinas para que el porqué sello. Aquí tiene que ser para todos por igual. Señor alcalde, en Brujo, no es para llegar yo a ser alcalde. Entonces, dame el lujo, están bien tranquilos los campesinos bregados, carreteras. Y que, esa carretera se ha arreglado a pulos pico y pala, compañeros, pico y pala. Y hoy que estamos bajando esta máquina para poder llegar el problema. Entonces, les pido desde hoy, póngase en las pilas todo el mundo, productores en nuestros municipios, para que avancemos y no vamos a doblegar, porque nosotros somos productores. Yo soy una persona que ha sido productores de edad de nueve años, sin ninguna pretensión ni nada de eso. Y aunque no dejo, nunca de dejar de decirle a nuestro pueblo. Así que, de todas maneras, dejamos este mensaje más claro. ¿Qué vamos a hacer con las carreteras de las aldeas en nuestro municipio? Seguimos echando pico y pala, mientras que tenemos dos restos ahí en esa alcaldía, que nos quieren meter para Echatarra. Esos restos pueden ser recuperados. El uno le falta el... ¿Cuál drama es el tres millones de pesos? Que eso lo podemos reunir entre todos nosotros los campesinos. ¿Cuántos campesinos sabemos? Aquí nuestro municipio ese bruto. Tenemos que hacer un porte a porte, una bendita a lo que venga, coño. Pero aquí no podemos esperarnos así, quedarnos así a brazos cruzados. Aquí se nos baja un barranco y nos toca pico y pala. Y aquí, cuando hay carga de mover, nos toca mover carga y varias aldeas. No es puro callo dormido. Si no, estamos igual que los otros alcaldes. O los otros alcaldes que salieron. No podemos. Porque métricamente, si aquí se lleva un oficio para Caracas, o se mueve con el señor comandante Maduro, aquí se puede traer una máquina nueva, pero no pase como la que pasó, la que le dieron a Harry, a los consejos comunales, que todo el mundo opinaba por esa máquina. ¿A dónde quedó esa máquina? En San Diego. Esa sí la pueden meter para Echatarra, porque eso es más cara para darla que la que está en el calcón. Entonces, ¿qué cuesta hablar con todos los campesinos? Vamos a hacer una reunión, nosotros todos. Y bueno, de acuerdo, nos toca, de 20 mil, de 50 mil, de 100 mil pesos. Bueno, vamos a darle, vamos a comprar esa verga. ¿Qué es lo que hay que hacer esa máquina? Hay que hacer los búhos. Entonces, para abrir una grúa, usted hace algo. Y si no tiene caucho, como contaron, bueno, hacemos un bote a bote. Se le compra los cauchos, que eso no vale mucho. Porque verdaderamente esa máquina la necesitamos nosotros aquí para nosotros los campesinos. Y no vieron matar diario. Gracias a Dios, aquí al amigo Aleixi, que nos está empezando esa máquina. Igual, tenemos que reconocer algo al señor, el señor Loreando, que maneja esa máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en nuestro municipio ese grupo? Toca aquí en el diario de las uñas. No, gracias a Dios, mire, aquí más bien este chamo, que tiene el charretro. Lo tiene bueno. Y el chamo nos pesta la colaboración, que llama Aleixi. Entonces, nuestro municipio apadece todas las aldeas. Aquí ya cae un aguacero de cinco días y no queda paso en ninguna carretera. Todo el mundo toca en burro, o en mula, o a caballo, o a como sea, al hombro. Por aquí la otra vez se nos bajó un barranco. Tenían 350 cestas de tomate por bajar. Gracias a Dios, a los impulidos. Ese sí nos dejó la máquina por acá para el caño. Y ese hombre sí nos colaboró. Y esa noche trabajó la máquina toda la santa noche de para arriba. Apenas me llevó los pasos por las 350. Le amarramos las 350 de la Toyota para bajar el tomate. Mientras que nosotros casi nos mata ese barranco. Lleando pito y pala, se llevó las herramientas, llevó las carretas, tiró todo. Y nunca pudimos destapar el barranco. Muy buenas noches, señor Goyo. Pero ayúdenos, por favor, porque esto no es para mí solo. Hoy por mí, mañana por ti. Y estas máquinas, si las arreglamos, quedan para nuestro pueblo o el municipio. Muy buenas noches.